Bien, buenos días. Gracias por acompañarme. Lucy deberá ser más discreta porque captó los años de penínsa y yo me imagino que ustedes saben de dar más o menos bien. Bien, el tema de mí no es uso inteligente del software privativo. Algunos estudiantes que ya me conocen dirán, ya es bien el profe de atender otra vez a manos. No, no se trata de eso, se trata simplemente de que ustedes conozcan diferentes alternativas. O sea, al final ustedes eligen si se quedan con software libre o con software privativo, pero lo más importante es cómo utilizar esta tecnología y sacar ventaja, de eso se trata. Software privativo. Cuando hablamos de software privativo, ¿quién tiene una idea de eso? Software privativo. Díganme. Sería un software que nosotros no usábamos en la compra de una licencia y que tenemos pues la libertad un poquito más restringida, solamente lo usábamos. No tenemos el poder o la capacidad de reformarlo y adaptarlo a nuestras necesidades, sino que nosotros nos adaptábamos a ese tipo de software. Y lo usábamos, o sea, para una sanación diferente, pero lo usábamos como está, no lo podemos modificar. Excelente. Otra definición que tenemos aquí de software privativo es que se conoce como software privativo a los programas informáticos amparados bajo licencias que reservan algunos o todos los derechos de uso, copia, modificación y distribución para el fabricante, quien previo pago concede el uso de una copia ejecutable del programa al titular de la licencia. Bien. Bien. Somos programadores. ¿Cómo desarrollar libres de licencia? La mayoría de la licencia. La mayoría de la licencia utilizaban open source, ¿no? La licencia utilizaba. La licencia utilizaba. Esto desde aquí, en principio, uno de mis contrincantes. Y ya usa PHP, etcétera, etcétera. Yo también le diría que sí que usen Java, pero también le voy a dar otras alternativas. Bien, si tenemos .NET Visual Studio Space, si descargo esta aplicación, voy a tener C-Sharp, voy a tener Visual Basic.NET, voy a tener C++, todo eso en un solo paquete. Pero si solamente me interesa un producto, por ejemplo, el profesor de Pedro está dando Visual Basic.NET, pues yo puedo declarar a el de descargar Visual Basic.NET Express y esto no requiere ninguna licencia. ¿Ok? Igual, si el profesor Eduardo está dando C-Sharp, entonces puedo descargar Visual C-Sharp Express y tampoco tiene ninguna licencia. Todo lo que es Express es gratis. Igual que si el profesor Pedro de Héctor tiene una tarea, pues también lo puedo desarrollar con C++ utilizando Visual C++ Express. Todo eso, aparte de Java, PHP y Python, que también son gratis y lo podemos utilizar libre de licencia. Lo mismo ocurre con la base de datos. O sea, tenemos por ejemplo a Microsoft SQL Server, Express, a Oracle Database, a Postgre, MySQL y MongoDB. Cualquiera de esas alternativas puede ser utilizada y nosotros podemos lograr bajar los costos al cliente. ¿Ok? ¿Qué base de datos elegir? Si nosotros vamos a desarrollar un sistema, no necesariamente tiene que ser SQL Server. Tampoco vamos a, por ejemplo, un sistema pequeño, implementarlo con una base de datos como Oracle. O sea, todo va a depender de cuál es el uso y eso nos va a dar un manejo. Ok, por ejemplo, tenemos diferentes, tenemos a Postgre, aquí le estoy presentando el link donde lo pueden descargar. Es una base de datos libre y la que ahorita vamos a mostrar un ejemplo de cómo utilizarlo con C Sharp. Tenemos también a MySQL, excelente base de datos, también libre. Tenemos ahora con database que al igual que Microsoft tiene una versión Express gratis. O sea, que yo como estudiante, por ejemplo, puedo utilizarla y puedo aprender el contenido sin la necesidad de tener una licencia. Incluso la puedo instalar en una empresa y no voy a tener ningún problema. Tenemos el SQL Server Express que pertenece a Microsoft y también es libre de uso. Con una capacidad de 10 gigas de almacenamiento, sé que para una empresa pequeña yo pudiera fácilmente desarrollar una aplicación utilizando a SQL Server Express. Ahora voy a pasar a mostrar un pequeño video desde cero. Yo sé que aquí tenemos especialista, estudiante que ya tiene su propio negocio. Pero el objetivo del seminario es ilustrarlo a todos con una parte. Primero vamos a ver cómo crear una interfaz utilizando C Sharp y luego vamos a ver cómo conectamos a C Sharp esa interfaz con Postgre, que es una base de datos virtuales. Gracias. Bien, lo primero que vamos a hacer es el de las interfaces. Este es el de las plataformas. Esta parte de las plataformas se baja para desarrollar el teléfono. El primero es simplemente para crear la interfaz usuaria. Ok, para ello vamos a insertar primero una barra de herramientas. Vamos a menú, a toolbar y vamos a seleccionar una opción que dice Tool Street. Podemos agregar íconos o podemos trabajar con una barra estándar que genera el propio lenguaje. Si venimos aquí a la empresa de asistente, le damos un clic, seleccionamos Insert Standard Item y va a aparecer aquí, ustedes pueden ver en pantalla, un conjunto de íconos estándar. Como la barra de herramientas estándar. Entonces, para nuestro ejemplo, vamos a trabajar únicamente con el botón nuevo, con Guardar y con Imprimir. Vamos a dar también ayuda. Entonces, lo que no nos interesa es el botón derecho de nuevo. En fin. Eso mismo lo vamos a hacer con todos. Seleccionamos botón derecho y... Bien. Síguense que la barra de herramientas nos facilita cuando los comunistas no lo dicen. Divisiones. Esas divisiones también pueden ser eliminadas. Entonces, ya tenemos ahí quedados los tres botones. Ahora vamos a proceder a insertar un TAT control. ¿Cuál será el objetivo de insertar ese TAT control? Dividir ese mismo formulario en dos. Entonces, en un TAT o ficha tener la consulta y en la otra ficha tener la pantalla para registrar los productos que se mueren. O sea, para ello vamos a la opción Container o Contenedor y seleccionamos el objeto que se llama TAT control. Primero, el TAT control. Vamos a la opción Container o Contenedor y seleccionamos el TAT control. ¿cuál es esa idea? fíjense que en la parte superior tenemos tab, dice tab page 1 y tab page 2 o sea, página 1 y página 2 entonces lo que vamos a hacer es modificar esos retreados para ello vamos a apropiar tab page collection le damos un incluir va a aparecer aquí el diseño y donde dice tab page 1 cobramos eso y le vamos a poner consulta que es el mensaje que deseamos mostrar en esa ficha lo mismo vamos a hacer con tab page 2 borramos ese contenido y le ponemos registro ok presionamos a ok y ya tenemos, fíjense una ficha que dice registro y otra que dice consultar en la ficha de consulta vamos a colocar un label para ello vamos a common control y seleccionamos otro label ese label va a decir buscar por hay un mensaje que vamos a desplegar en buscar por y vamos a poner y vamos a poner ahora radio form para que el usuario pueda seleccionar por cuáles de los campos quiere hacer la consulta vamos a poner unos cuantos vamos a poner que puede buscar por nombre entonces en la propiedad text le decimos por nombre les asignamos automáticamente el nombre al objeto porque más adelante vamos a necesitar le ponemos rb nombre ok y podemos copiar ese nombre el objeto lo movemos acá y decir este se va a llamar rv apellido vamos a la propiedad text y le decimos por apellido y vamos a colocar otro que diga todos entonces todos igual le vamos a asignar un nombre a ese objeto le vamos a poner rv todos ok ahora procedemos a insertar un textbox para que el usuario pueda digitar la información que desea consultar para ello vamos a common control y seleccionamos un objeto que se llama textbox colocamos de igual manera le asignamos el nombre a ese objeto txt buscamos colocamos ahora un botón para que cuando el usuario escribe el texto lo repulse el botón y aparezca la información digital ese botón lo vamos a colocar en la parte superior también le vamos a asignar el nombre detener buscar y en la propiedad text vamos a poner el texto que deseamos mostrar para que el usuario sepa buscar el texto ya tenemos ahí las opciones de búsqueda ahora vamos a colocar el objeto data que nos permite a nosotros desplegar un conjunto de registros para ello vamos a la ficha data y seleccionamos la opción ese data está inscribido colocamos el objeto lo pegamos el tamaño ok y le asignamos dv detalle bien ya tenemos el contenido de la ficha para la consulta ahora pasamos le damos un click en la ficha y ahí vamos a colocar los labels y sus respectivos textbox le vamos a poner un nombre a los labels no le vamos a poner un nombre simplemente vamos a trabajar con la propiedad textbox porque no lo vamos a necesitar para este ejemplo entonces le damos un buen código vamos a copiar y agregar vamos a decir aquí descripción estamos trabajando para un formulario de productos descripción costo y precio ok ahora vamos a colocar los textbox que van a almacenar la información de sus mensajes buscamos textbox y lo vamos a colocar y lo vamos a colocar y lo vamos a colocar este sería el primero y encima de este código igual duplicamos este objeto duplicamos la descripción el cuadro es un poquito más grande le asignamos el nombre de este objeto y lo vamos a colocar de esta opción y vamos a hacer lo mismo con un composto ok le asignamos el nombre y ya por último precio 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 ok ok si evitamos la aplicación nos vamos a dar cuenta que ya tenemos una interfaz creada ok no hemos programado absolutamente nada simplemente estamos haciendo la primera fase que es el diseño de la pantalla entonces ya aquí pueden ver que tenemos una ficha para consulta y otra ficha para registro cual es la idea que cuando el usuario escriba aquí un texto le dé a buscar y me muestra esa información que el usuario pueda darle doble clic y pasar entonces a esta siguiente pantalla pareciera que son dos pantallas pero en realidad tenemos un solo formulario y esa sería la función de estar por dividir esa estructura o esa pantalla en dos fichas y eso fue la introducción a la programación y eso fue la introducción ahora vamos a ver algo más complejo ok ahora lo que vamos a ver es un ejemplo utilizando OSC que es una base de datos libre pero yo la puedo combinar con C-Shark y si le voy a instalar un sistema a un cliente entonces puedo ahorrar el costo con él que vamos a ver un ejemplo lo voy a hacer interactivo o sea lo voy a ir deteniendo para ir explicando y así sea bueno o monótono vamos a ver bien continuamos ahora con la administración de cómo trabajar en una base de datos open source combinada de C-Shark aquí tenemos un ejemplo del poste tenemos dos cables una que se llama estudiante otra que se llama productos aquí podemos ver la estructura algo sencillo para decir un ejemplo de manera rápida tenemos la tabla TLE de productos que está compuesta por estos campos código de producto COPRO DESPRO COSPRO o sea el costo del producto del tipo y F-PRO precio del producto también del tipo número la clave digital es el código del producto esta tabla fue creada en Postgre entonces con la interfase creamos en video material que es esta lo que vamos a hacer es simplemente una dos clases una clase modelo para que le maneje lo que es los campos de la tabla y una clase datos para que le maneje la información de la tabla mostrando tanto en modo consulta como insertando datos a la tabla de manera directa desde C-Shark lo primero que vamos a hacer es la clase modelo para representar esos desblocks desde la clase que va a trabajar con los datos para crear una clase modelo sencillo nos vamos aquí al nombre del proyecto en Solución Explorer le damos botón derecho del mouse y seleccionamos agregar New Alt y aquí seleccionamos clase le vamos a asignar el nombre le vamos a poner prefijo clase y modelo con un plan modelo agregamos y vamos a hacer esa clase pública simplemente aquí delante le vamos a poner public y dentro vamos a declarar los atributos de esa clase cuáles serían los atributos bueno lo que pudimos ver en la estructura del diseño de la interfase esto que está aquí entonces vamos a una clase y le vamos a decir que van a ser públicos el tipo de dato debe coincidir con el tipo de dato que fue creado en la base de datos código y le vamos a dar un get ahí mismo y un set para que ese atributo le pueda recibir y mostrar valores entonces lo mismo vamos a hacer con el siguiente atributo que sería la dirección del producto en el resto para que reciba y un set para que muestre y un set para que muestre con el costo pero el costo ya lo lo encontrará con todo entonces ahí ya vamos a decir el número del producto el costo igual obtenemos un get y fijamos un set y el último el número el tipo de dato que es pobre y el atributo que es preso ok el set perfecto ya hemos creado el el modelo para trabajar con los atributos de la tabla directamente vamos a verificar porque aparentemente ahí me está lo que está mostrando aquí el set ok ese error que está mostrando si pueden notar es porque no tiene punto y coma este no tiene punto y coma y este tampoco o sea cuando declaro los atributos y le pongo el get y el set y debo separarlo por punto y coma bien lo que estamos viendo en pantalla es simplemente el modelo o sea si ahorita creamos un interfaz con código decisión costo y precio le estamos declarando una clase modelo que le va a permitir trabajar con esos atributos y luego con una clase de datos que es la que vamos a presentar ahorita pasar al inventario de la manera que trabajar con lo que es la programación conectada a ellos seguimos para que él sepa que esta es una función de obtener y esta de setear es otra ya aquí lo tenemos ya con eso creamos lo que es la clase modelo y ahora vamos a crear la clase dato que es la más importante bueno son importantes las dos porque una requiere otra pero la clase dato que vamos a crear es la que se va a encargar tanto demostrando el resultado como de insertar registro a la base de datos entonces igual botón derecho del mouse le damos agregado le damos alto y aquí vamos a agregar una clase igual ponemos el prefijo clave más el nombre las datos agregamos y importante vamos a trabajar con datos lo primero es el using using system punto data para que C-chart sepa que nosotros vamos a trabajar con una base de datos luego de ahí debemos especificar el proveedor de base de datos que vamos a utilizar por ejemplo vamos a trabajar con postcode y para el caso del postcode necesitamos el using n pg sql en mi caso ese es el que voy a trabajar se puede utilizar pues bien ahora hago pública también una clase y lo primero que vamos a hacer es declarar la variable que va a almacenar la conexión a la base de datos un poquito larga ya lo tengo aquí en punto de nota voy a dar un copy face lo voy a tener el estudiante entonces aquí voy paso a explicar primero fíjense que tengo una variable que se llama con conexión y fíjense que dice mpg sql connection ok instancio esa variable le paso el nombre del servidor para mi ejemplo localhost el puerto que por defecto es el 5432 el user ustedes utilizan el mismo el usuario de administrador y el nombre de la base de datos que para nuestro ejemplo se llama WAPA ya con eso lo que estoy haciendo es conectándome a la base de datos de post no haciendo especificaciones de ninguna tabla sino de la base de datos bien ya después de ahí vamos a pasar a crear un método que nos permita insertar registros ok eso puede variar puede ser tanto para insertar como para hacer un update o una actualización en el caso de nosotros por cuestión de tiempo vamos a hacer simplemente un insert entonces para ello como dije anteriormente lo que vamos a hacer es crear un método y lo vamos a poner así mismo guardar ok entonces bien sencillo lo primero es que el método se supone que no me va a devolver nada entonces como no me va a devolver nada lo vamos a devolver del tipo void los que son estudiantes no ya están relacionados con eso saben a que me refiero entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente que todos los los todos los 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 public public el nombre del método que va a ser guardar ok y ese método va a recibir mi clase modelo recuerden que declaramos una clase que se llama classModelo aquí y voy a declarar una variable del tipo de esa clase ok dentro de ese método voy a a poner un try si tenemos un metro pero el programa no explote ok dentro de ese try escribiendo el código y se supone que ese try debe tener un cache también para que no se nos olvide un cache no se nos olvide el código no se nos olvide el código Ok, y aquí dentro, lo que vamos a hacer es que vamos a dar un throw. Ok, perfecto. Entonces ya aquí dentro pasamos a escribir el código que va a tener ese método. Y lo primero que vamos a hacer es declarar una variable del tipo string. Se va a tomar stl, sql, que después vamos a ver el número que deseen. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Un set, int, platano, para nuestro ejemplo, tv, productos. Ok, luego especificamos los cambios. Y le voy a pasar los valores comparando. Directamente, porque vamos a trabajar con los parábados. Entonces le digo declarar parábados igual, cospro, coma, despro, con el arroba para diferenciar, para que se acceda a un parámetro, coma, cospro, coma, prepro. ok, cierro paréntesis, y ya hasta ahí llegamos, punto y coma, para que sepa que finalizamos la línea, perfecto, ya ahora lo que procedemos es a crear una variable que nos permita ejecutar ese comando, entonces, declaramos una variable del tipo coma, pero cuando estamos trabajando con un postcode, decimos npg, sql, coma, aquí está, ok, ese es el tipo de datos, declaramos la variable, voy a poner cn, instancias a variable, y les digo que se va a identificar de la variable st, sql, que es la que contiene la sentencia del c, y que nos va a escutar eso en la variable com, que es la que tiene la ruta, la base de datos que yo deseo insertar ese registro. ya después de eso, entonces procedo a decirle, que tipo de comando me va a ejecutar, si es nuestro procedimiento, si es una tabla directa, o si es también el tipo text, para el ejemplo de nosotros es el tipo text, porque le estamos pasando un string directamente, o sea, le decimos pon time.txt, ahora procedemos a limitar los parámetros, recuérdense que cuando hicimos el insert aquí, le especificábamos los campos, entonces ahora lo que estamos haciendo es, que esos parámetros que declaramos, vamos a separar aquí, lo que vamos a hacer es que vamos a alimentarlo, entonces, declaro el valor cmd, punto, parámetros, punto, add, with value, abro paréntesis, abro comilla, y le paso el parámetro, ¿cuál es el parámetro? bueno, el primero es co-pro, coma, le paso ahora la clase, recuérdense que es de la clase modelo, punto, y busco el atributo que tiene el valor que desee, ¿ok? punto y coma, ahora procedo a seguir con los siguientes, y sigo con los siguientes, ahora, desee, 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 desee ... ... ... ... ... Ok, ya veo que la gente Declaro ahora El precio Arroba Prego Pronto Ok Perfecto Ya lo que hicimos ahí fue simplemente Que esos parámetros que declaramos Pues los estamos alimentando Con los atributos Más adelante vamos a ver como son Esos atributos se van llenando Y la clase Lo va a hacer de forma automática O sea, me va a ejecutar ¿Qué me va a hacer? Me va a hacer un execute Un juego Que es lo que realmente me va a registrar La información notable de esa base de datos Entonces, ya veo que termino Cierro mi base de datos Con el comando close Ok Lo que ya está familiarizado con Cichar Utilizando por ejemplo de SQL Server Se podrán dar cuenta de que es prácticamente lo mismo Lo único que va a variar es la conexión La declaración de la variable La conexión es Pero es prácticamente lo mismo Entonces con eso logramos Como dije en principio Reducir los costos Por cuestiones de tiempo Pues voy a dejar mi presentación hasta ahí Decirle también No sé si ya saben Que existe una nueva alternativa Que es Samarine Samarine es un software Que nos permite desarrollar aplicaciones Utilizando como lenguaje de fondo A C-Sharp Y tiene la ventana Que nos permite por ejemplo Desarrollar tanto para Android Como para iOS Incluyendo a Windows Phone también Si tienen alguna pregunta Estamos aquí a su hora No hay pregunta La presentación es libre La voy a poner en la página mía O en el blog En cualquier lado de los sitios Tienen que darme así El día de hoy Si no Coordinamos El cargado del seminario Y no hay problema Está aquí copiando la máquina O sea no hay problema con eso Gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!